Personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial allanó esta madrugada dos inmuebles en donde se incautaron documentos de la compañía PubliFast que creen sirvieron para una estafa masiva por internet. Austria determina que la iglesia del monstruo del espagueti no es una verdadera religión. Nació en Estados Unidos de la imaginación de activistas laicos que querían protestar contra la enseñanza del creacionismo en las escuelas. Aunque faltan 13 días para que la selección de Ecuador visite Río de Janeiro donde el 25 de junio jugará su partido contra Francia la gigantesca estatua del Cristo Redentor ya proyecta los colores de nuestra tricolor. Algunos se preguntan cuánta gente se necesita para escribir una canción. Si eres Pharrell Williams una pero si eres Pitbull o Jason Derulo podría ser hasta 8 o incluso más según le refleja la más reciente lista Hat 100 de Billboard.